Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de ElHijoEl.com, trayéndole mitos evangélicos. Como todos mitos, uno tiene que explicarlos y uno tiene que llegar al meollo de ellos. Y tenemos que declarar que tal mito quizás aporta un poco a flor color nacional, en el caso de nuestros países latinoamericanos, que tenemos mitos. Tenemos la Llorona, la Ciguaná en El Salvador, tenemos el Cipitío en El Salvador y yo no sé en otras cosas, en otros países, que serán los mitos nacionales que tienen. Y esos mitos tratan de explicar de dónde se viene, del origen del país, de la gente. El Popol Vuh, por ejemplo, en Centroamérica, parte de México, que detalla o relata, mejor dicho, el origen del ser humano. Muchos han tratado de decir que la Biblia, en los primeros 11 capítulos de Génesis, son un mito, cosa de que cada vez que se excava, se está encontrando de que no es así. Pero a veces los mitos sirven para malos fines. Como en el caso de lo que acabo de decir de Génesis, los que rechazan la realidad de Dios, usan el argumento que es un mito para así descartar la fe cristiana. Y la fe cristiana lo traen al mismo nivel de que es el mito de Zeus o el mito de cualquier otro dios. Pero hay mitos evangélicos, como he venido diciendo, que hay veces que son específicos pastoralmente, para, como lo que hablamos de la patilla, que quebran la pata a la oveja y que se la ponen y anda el pastor ahí, con la ovejita hasta para que la ovejita se acostumbre a andar con el pastor, que es un mito piadoso, por decir así. Pero hay otros mitos que son malévolos, que usan también la escritura, pero que tienen un interés económico o un interés personal para ganar algo. No siempre el dinero, sino para hacer que el punto de vista del líder, en este caso, que este mito lo ocupan los líderes, muy menudamente, lo ocupan para poder hacer o coaccionar a la congregación a seguir apoyar lo que ellos están haciendo. Y este mito está en Proverbios 29, 18. La reina Valera dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, más el que guarda la ley es bienaventurado. Pero algo que se ha dicho mucho es que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Ya leí dos versiones y la reina Valera dice así. Vamos a leer la reina Valera, reina Valera 2015, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy y la nueva versión internacional. Vamos a leer primero la reina Valera, cómo se lee. Sin profecía el pueblo se desenfrena, más el que guarda la ley es bienaventurado. Reina Valera 2015. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. La Biblia de las Américas dice así. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero el bienaventurado es el que guarda la ley. Dios habla hoy. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Y finalmente la nueva versión internacional es. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Hay tres palabras en estas versiones que he citado. Que son profecía, visión y dirección. La más fiel al texto, a Chosan, que es la palabra en hebreo, que se traduce como visión. Es lo más fiel, son aquellas versiones que traducen esto como visión. Pero la que capta el sentido que pretende conferir este texto es la usada por Dios habla hoy, que es dirección divina. Y vamos a ver por qué. Como mencioné en el principio, esta mitad de versículo se usa para justificar cualquier plan de iglesia. Cuando líderes de calibre de Rick Warren o Bill Hybus apelan a dicho medio versículo para promover su visión, los oyentes automáticamente asumen que ellos, los grandes predicadores, líderes, saben de lo que hablan. Y por lo tanto el versículo a medias, les da la autoridad divina de guiar a la iglesia para que ésta no fracase. Creen la atmósfera que sin la visión que ellos traen, según de parte de Dios, la iglesia irá a la ruina. Más ahora que se dan proclamas y se espera que el líder sea carismático y con visión, este versículo es explotado a gran manera. Podemos ver el día de hoy como se prefiere muchas veces un líder que tenga carisma, que pueda convencer al pueblo e inspirar al pueblo a soñar en grande, a soñar que se puede comprar o se puede construir un mejor templo, o a poner un colegio bíblico, o a poner una escuela cristiana, y que todo eso es bueno. Pero apelan a este medio versículo para decir, esta es la visión que tiene esta congregación, esta es la visión que tiene esta denominación, y por lo tanto vamos a seguirla, esta es la visión que Dios nos ha dado, porque sin visión el pueblo se desenfrena o fracasa. Y eso es lo que Bio Haibos dice. Bio Haibos dice que él ha visto mucha gente que sin visión no llegan a hacer lo que Dios les ha llamado, y por lo tanto muchas personas han perecido, han perdido su vitalidad, dice, que los hace a ellos vivos. Rick Warren dice, que dice que en otras palabras, dice, mi imaginación influye en mi inspiración. En otras palabras, tus sueños determinan tu destino. Para llegar a hacer algo, tienes que tener primero una misión, un gol o una meta, una esperanza, una visión, y después él cita la mitad del versículo, que es sin visión el pueblo perece. Pero, ¿es cierto esto? ¿Es realmente lo que la Biblia, esto es lo que la Biblia está enseñando, que la congregación necesita una visión, un lema o un moto para no desviarse? Como he estado yo diciendo, esta vez muchos de las proclamas, este es el año de la victoria, el año de la misericordia, el año del amor, el año de lo que sea. ¿No la gran comisión en Mateo 28, 16 al 20, no es suficiente? Y para aquellos que ya se olvidaron lo que dice en Mateo 28, 16 al 20, dice así, que esta es la gran comisión, y por lo tanto es lo que nos tiene que guiar a nosotros como cristianos. Los once discípulos fueron a la iglesia, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión, esta es la visión dada por nuestro Señor para seguir hasta que Él venga. Así que no podemos decir que necesitamos otras visiones o otra directiva, porque ya la tenemos en la Biblia. He dicho ya varias veces la frase medio versículo, pues como podemos apreciar, Proverbios 29 y 18 son dos frases, no solamente es una. Se viene dando una serie de posiciones y contraposiciones en el texto. Del versículo 15 al 17 vemos eso, y si nos vamos de vuelta a Proverbios 29, y usted va a ver, vamos a empezar del 15, Proverbios 29 del 15 en adelante, dice así, La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Cuando prospera el impío, prospera el pecado, pero los justos presenciarán su caída. La disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, y te dará muchas satisfacciones. Donde no hay visión, el pueblo se extravía, dichoso los que son obedientes a la ley. Y sigue, No solo con palabras se corrige al siervo, aunque entienda, no obedecerá. Entonces, va siempre contraponiendo algo. No solo con palabras se tiene que corregir al siervo, porque lo que entienda, no obedecer. Y así va, está poniendo siempre dos cosas, usualmente, contraposición una con la otra, y como en el versículo 17, dice el resultado de disciplinar al hijo, dice, Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, y te dará muchas satisfacciones. O sea, que hay dos pensamientos o un seguimiento del pensamiento dentro del versículo. Y si vemos en el 18, dice, Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los, dichosos los que son obedientes a la ley. Proverbios 21, 18, contrapone la visión de los profetas, que los profetas nos traen, con la ley de Dios. ¿Y de dónde sacamos esto? Esta conclusión. Usted va conmigo a 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. La Biblia simplemente está usando el lenguaje que ya tenemos en la escritura. Dice, 1 Samuel 3, 1. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de el hijo. En esos días no era común oír palabras del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Lo que el versículo está apuntando es a la necesidad de tener un profeta que guía al pueblo como en Samuel, como el libro de Samuel, como Samuel hizo. Pero si esto no está disponible, tenemos la palabra de Dios, la ley, que guardándola nos hará dichosos, felices, bienaventurados. ¿Se fijan cómo? Como dije al principio que había tres formas de decir profecía, la forma de decir profecía, visión y dirección. Una vez más vemos que hay tres formas de interpretar las versiones que leí. Interpretan tanto dichosos, felices, bienaventurados. O sea que aunque no haiga el profeta, tenemos la palabra de Dios. Y esto me recuerda a mí a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 de Pedro, mejor dicho, capítulo 1, versículo 19 al 21, que yo creo que usted se va a acordar de él, que dice así. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brille en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. O sea que tenemos la revelación más segura, la revelación más segura que podemos tener, que podemos, nos pueden dar. Nosotros sabemos que la Biblia es verdad y aunque el proverbio dice de que si no hay profeta podemos guiarnos por la palabra y ahí la ley, o sea los primeros los cinco libros de Moisés y ahora podemos decir que por toda la Biblia. El texto de Proverbios 29 y 18 no trata con tener una visión anual para la iglesia. no está hablando el texto de eso, no está hablando de que tenemos que tener visión para no perecer, tenemos que tener visión, tenemos que hacer una proclama para tener un enfoque este año. No niego que eso muchas veces ayuda, pero primordialmente lo que, si alguien quiere hacer eso no puede apelar a Proverbios 29 y 18 porque no está enseñando eso. Lo que está enseñando es que el pueblo de Dios aún sin profeta o visiones como pasó en Samuel, que había escasez de palabra, que había escasez de visión, que los guíe, tienen la palabra o la Torah para guiarlos. Así que mis hermanos, aunque quizás no tenga un pastor que tenga visión, aunque quizás no tenga un pastor que no sea carismático, pero si su pastor está dispuesto a seguir esta palabra, le puedo asegurar que su iglesia, que su congregación no se va a desviar, sino que va a ser prosperada porque así dice la palabra, el que guarda la ley es bienaventurado. Dios les bendiga y hasta el próximo mito evangélico. Un recordatorio, luisjobel.com no es gratis, luisjobel.com se paga, luisjobel.com necesita también recursos como acceso a bibliotecas, necesita comprar libros o revistas para sacar estos estudios, necesita también fondos para poder ir a seminarios o también seguir estudiando teología. Así que yo le invito de que usted puede apoyar en patreon.com puede apoyar 5 dólares al mes, 10 dólares al mes, 20 dólares al mes y si quiere 100 dólares al mes. Pero también puede apoyar por PayPal, ahí puede poner el monto que usted quiera, que usted disponga y claro, se lo vamos a agradecer aquí, tanto mi persona como John Paul. Lo que los otros dos hacemos, con ese dinero, es comprar libros, pagar en mi caso, pagar las clases que tengo, que tengo en el seminario para poder así llenarme más de la palabra para enseñarle más a usted. Así que yo le invito a apoyar a luijovel.com en lo que usted pueda, Patreon es la mejor opción, no tiene que pagar 100 dólares de una sola vez, sino que puede poner que se deduja de su tarjeta o de su banco cada mes un monto que usted disponga. Así que le invito a apoyar luijovel.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.